Comenzamos una nueva semana y desde la novia de Honduras, desde Ceibita la Bella, les informamos acerca de un suceso lamentable donde un joven ha sido asesinado en la comunidad de la Unión Municipio del Porvenir adyacente a la Ceiba. En la colonia Buenavista, en Ceibamocha, la Unión, el Porvenir Atlántica se tomó nota de un cadáver de nombre Steven Giovanni Canales Alemán, de 18 años, de edad hondureño originario residente en la misma, fallece de heridas de armas de juego a manos de su amigo conocido con el alias del Chico. Ya la policía decomisó el vehículo que transportaba este individuo, ya lo tiene en su poder y ya está plenamente identificado el supuesto responsable y es de horas para realizar la captura, el móvil, discusiones, ya que estos individuos ya tenían una enemistad personal de antaño. Con el objetivo de recaudar fondos para el Crila, se anuncia en los próximos días la realización del Crila Fest en las instalaciones de la UTH, un evento para todas las familias. El Crila Fest va a ser una actividad muy importante, muy fundamental porque venimos a dar un primer paso para poder cimentar lo que será a futuro uno de los mejores festivales de Honduras. Desde ya creemos que hemos comenzado con pie derecho y pie izquierdo porque solo hicimos el lanzamiento oficial y recibimos llamadas de un agente internacional, de un empresario de la música, que quería participar y ver de qué manera podíamos hacer algo juntos. Eso nos llama poderosamente la atención porque ya llamamos la atención a nivel internacional. No se visoran tormentas en las próximas semanas que puedan causar inundaciones. Eso debe brindar tiempo para que se realicen labores de mitigación en las zonas donde se han roto bordos de contención. Estamos trabajando en lo que es la limpieza de cunetas y de canales en el municipio, incluso con el apoyo de la compañía que actualmente está realizando lo que es la construcción de la calle 8, con el apoyo maquinaria pesada de esta compañía se realizó lo que es el taponamiento de esta parte del bordo que había roto la misma quebrada y ya pues ya no existe esa amenaza ahí que la quebrada de borde nuevamente por ese sector. Este es un informe de Giovanni Hernández desde La Ceiba para LTV Noticias.